Hola, ¿cómo están queridos amigos? Espero que se encuentren muy muy bien. Y pues, ¿qué creen? Que el Dr. Rob reveló más información impactante acerca de Julián Figueroa. Creo que las cosas están muy claras y ahorita veremos por qué. Pues resulta que Javier Seriani y Elizabeth Stein sacaron más información de la entrevista que le hicieron a este medium tan renombrado de Estados Unidos y que trabaja con el FBI. La primera pregunta que le hicieron en esta segunda parte y que ya la habíamos mencionado en el contenido anterior es si Julián estaba descansando en paz a lo que el Dr. Rob dijo que sí, que es la primera vez desde que él nació que está descansando en paz, que está muy feliz de estar con su padre Joan Sebastián y que ahora ya tienen toda la eternidad para estar juntos. El siguiente cuestionamiento que le hicieron al Dr. Rob es si la chica que salió a hablar y dijo que Julián la molestaba está diciendo la verdad, a lo que inmediatamente el vidente dijo que no, que eso es falso. También le preguntaron si había algo más que Julián quisiera dejar a su público, a lo que el Dr. Rob respondió que no, que no hay nada más que a él le interese decir porque él se siente muy a gusto y que todo lo que se ha dicho es únicamente lo que él quiso decir, que incluso Julián dice que dijo más de lo que pensó. Aquí, en este punto, el Dr. Rob le manda un mensaje a la gente y dice que las cosas que él dice no salen de él, sino del mismo Julián Figueroa, que es su espíritu el que está comunicándose mediante el Dr. Rob. También le preguntaron que si Julián quisiera que sus cenizas descansaran en el rancho de Joan Sebastián y el Medium dice que Julián no quiere estar en ese rancho porque muchas cosas malas pasaron en ese rancho y que no quiere saber absolutamente nada que tenga que ver con ese lugar y no quiere sus cenizas ahí. En ese punto, el Dr. Rob menciona que Julián se está agitando mucho con la conversación del rancho, que por favor ya no le pregunten nada de eso y que él dice que su madre sabrá qué hacer con sus cenizas, que la decisión quedará en ella. Posteriormente, amigos, aparece en la pantalla Seriani preguntando qué pasó en ese rancho y dice que lo que no van a sacar está muy fuerte porque habla de cosas muy duras que le hacen sentido y que si fueron así, esas cosas que no quieren sacar, habría que hacer una investigación y comprobar que no haya pasado lo que el Dr. Rob dijo que pasó, que el espíritu de Julián contó lo que vivió en ese rancho. Pero vamos a poner atención en este momento, ponme atención porque vamos a juntar todos los datos. Pues bien, juntando todos los datos que Seriani dijo en el video pasado que lo que no querían sacar es algo demasiado fuerte porque hay un hecho que le pasó a Julián en la niñez, un acontecimiento muy grave y si unimos eso a todo lo que en esta ocasión el Dr. Rob mencionó cuando le preguntaron que si Julián quisiera que sus cenizas descansaran ahí, que el Medium dijo que Julián no quiere estar en ese rancho porque muchas cosas malas pasaron ahí y no quiere absolutamente nada que tenga que ver con ese rancho. A ver, querida amiga, querido amigo, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que crees que fue el hecho demasiado fuerte que vivió Julián en su niñez? Cosas muy malas que le pasaron en ese rancho y que hasta la fecha con hablar de eso el espíritu de Julián se agita y no quiere saber nada de ese lugar. Las cosas están muy claras, queridos amigos. Ahora, volviendo a la entrevista, llega un momento en el que pasa algo muy interesante y que te va a dejar pensando todo muy seriamente y es que Seriani le pregunta al Dr. Rob si Julián vio algo de su padre Joan Sebastián o de alguno de sus hermanos que pudo haberlo traumado en su niñez o algo que haya visto de parte de sus tíos u hombres de su familia algún suceso que tenga que ver con algo que no es correcto. Y aquí, amigos, aquí hay un corte en la entrevista como que cortaron una parte que el Dr. Rob dijo y después del corte el Dr. Rob dice que sí, que miró algo, que Julián vio algo que porque sus familiares siempre han estado involucrados en cosas turbias que siempre pensaban en dinero, dinero, dinero y que Joan nunca estuvo cuando Julián cumplía años que solo le mandaba dinero y regalos y que por eso Julián sufría mucho que hasta la fecha la familia está involucrada en cosas raras. Ahora, después de esto, Seriani le preguntó sobre José Manuel Figueroa y el vidente dice que siempre hubo entre ellos competencia, que eran como rivales pero que José Manuel Figueroa sabe y se siente que ahora está descansando porque ya no va a tener ese problema. Haciendo referencia de que José Manuel pues ya no está preocupado porque ya no tiene la competencia de Julián porque pues Julián ya no está. Y les repito, queridos amigos, que estas son palabras que dijo el Dr. Rob, el cual, como ya sabemos, es un vidente muy reconocido en Estados Unidos y que trabaja pues con el FBI. Ahora, yo no sé si tú crees o no crees. Es algo que me gustaría también poder saber de tu parte, que tú me dijeras, ¿sabes qué? Yo sí creo. O ¿sabes qué? Yo no creo en eso. Ya estuve leyendo algunos comentarios de gente que sí cree y de otra que no cree. Y en fin de cuentas, todos los comentarios son muy respetables. Cada quien decide en qué creer y en qué no creer. Yo simplemente te traigo la información. Y es que independientemente sea real o no, la información es muy interesante. Y la verdad, amigos, lo único que deseamos es que Julián se encuentre donde se encuentre, esté en paz, esté descansando y que todo el dolor que alguna vez pasó en su vida se haya ido. Que su alma encuentre la paz eterna. Y pues por mi parte, queridos amigos, esto sería todo por el video del día de hoy. No olvides regalarme tu like. Dale like en este preciso momento. Dale like porque me estás ayudando muchísimo. No te olvides de activar esa campanita de notificaciones porque así te llegará toda la información. Te mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.